Por el equipo verde, el señor Corlejo Candidato. A la caldina por el APRA. Tenemos una oportunidad, bienvenido, gracias por estar agravado. Gracias por estar aquí. Oye, qué bonito tener la posibilidad de apoyar a la gente que necesita justamente de nosotros y ya no puede, los niños de la familia que viven ahí en Puno, en frío, en seguida ya es muy, muy fuerte. Todas las campañas políticas a veces significan poder aportar, pero tener la posibilidad de, aunque sean los alumnos, dar una señal de ayuda para tanta gente que está pidiendo esa posibilidad, hay que muy bien estar ahí de acuerdo con esta posibilidad. Así que la esperamos de poner acá, en torno a la presidencial, por la oportunidad de la posibilidad de yo al aire, pero después acá no se conforme. Por el equipo verde, esto es lo que vamos a decir en Cotejo, por el equipo rojo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Erli. Ah, Erli. Vamos a hacer una fuerza popular. Erli. Bien, bien, entonces. El equipo rojo. Ajá. Y Erli, ¿cómo estás? Bienvenido. Silvando, silvando. Acá. Gracias por la televisión. El equipo rojo. ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, toda la gente! Y yo estoy apoyando, a la ciudad, y a la ciudad, y sobre todo, de la libertad de la República. Qué bonito, ¿no? Justamente eso es lo que yo soy, pero el día de hoy, no es que somos un grupo de equipo verde, somos todos del equipo de uno. Así que, chicos, ya sabemos, me imagino que han tenido sus perspectivas, ¿no? ¿Me gustó algo? ¿Tan ahí que apresar? ¡Ajá! Eso es lo más importante. Esto es un pretexto. Esto es un pretexto. Por favor, agarren el talquito. Señor Schumer, la señorita Baigú, que va a ayudar al señor Cornejo. ¡Ajá! Muy bien. Comienza a mandar al talco. Y al señor Eddy, Paloma Fiusa. Muy bien. ¿De qué manera va a ayudar a ella? Esa es mi abrazo. Bueno, tu madre tiene que colaborar ahí, señor. Puede coger el talquito, o soplar, o sea. Siempre esperando la solución. Bueno, bien, para equipo. Así es. Vamos entonces, como el talquito, por favor, introduzcan las manos. A ver, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, si quieres, si quieres, si quieres, no, 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 no. no, 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 no. No, 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 no. Con su respeto, a ver, muchas gracias, este es un pretexto para divertirnos cuando toda la finalidad es apoyar a todas las familias del mundo. Un saludo a todos los amigos del mundo y vamos a trabajar más para que no solamente tengamos esta buena iniciativa, tenemos que trabajar el Muro Trump, que es sus casas, para que puedan siempre tener un propio profesor de reyes. ¿Quién se está apoyando? ¿Apoyando? ¿Algo más específico? Bueno, no solamente somos candidatos acá en Lima, en Distrital, sino también para Puno y para todos. Este es un ejemplo para que todos los candidatos nos olvidemos un rato de la campaña política y hacer esa gran labor social. No solamente Puno, en muchos sitios del Perú, necesitan más gran apoyo y más gran labor social. Así como nosotros tenemos para adaptar de grandes paneles, también recartamos un poco y debemos a los que más necesitan, que es de buen corazón. Claro, de eso se trata. Y creo que sería bueno también un grupo para hacer esos paneles y utilizar esos paneles, sin embargo de alguna manera también para apoyar a la gente. Muchas gracias, señoras, muchas gracias por estar acá. Les hará como su paciencia, ya sabes, las causas hay que apoyarlas. Vamos ahora con un buen apoyo para los dos, por favor, para participar en el campeonato de hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias a los patristas. ¿Quién más se hizo? Va a ser tu nombre aquí, el señor Elías Barriga, les somos Perú. ¡Adiós! ¡Hijos! ¡Pero quiero ser un par de quien te lesionó el cliente del combate! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Complete Bakami! ¡Ay, está! Y yo soy su fan. ¡Mいや, vengan a ver! Están preciosas, están bonitas. ¡Caramba! Todavía espero que están del equipo verde, verde corazón. Eso no van a importar, su puesto. Y eso está con la tapa roja. No, no importa, esas ganas que tiene, han visto cómo ha tirado el tronco. Él esquivó a otro y se une a esta noblecausada. Yo sé que usted es deportista. ¿Usted sentiría o cómo elegir ya que están en el verde para ganar un punto para el equipo verde? Es como un tipo de reto. ¿Aceptarías tener un reto con el equipo verde para combate? O sea, ser combatiente por su vida. Una cosa así. Acepto. Y entreno previamente. Mira, acá hay destreza, hay energía, hay fuerza, hay agilidad. ¿Cuál de esos se acomoda mejor? Destreza, habilidad, fuerza, tal vez no tanto, pero destreza, habilidad y ganas, ahí está. Las ganas sobran aquí, así que el equipo verde corazón. Vamos con el reto. Vamos con el reto. Alondra, ¿qué reto podría ser? Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué reto te gustaría proponer más o menos? ¿Qué se te ocurre? ¿En qué juego? En qué juego cantando. ¡Uy, ahí está! ¡Cántatela! ¡Cántatela! En la fiesta de baile de canto también. ¡Cántatela! ¡Cántatela! ¿Y baila cómo está? Ahí me defiendo. Bueno, pero últimamente está por el reto. Estoy perfectando con el baile y el canto me decían. Entonces tenemos dos puntos a favor. El canto y el baile. Con eso podemos hacer algo interesante. Que no se diga mal. El compromiso está hecho. Usted tiene mucha predisposición. Y vamos a ganar. Dile, dice que me mandan dos cantos. Todos tienen que ir. ¿No? Dile, dice que. ¡Algo! ¡Te lo digo! ¡El canto! ¡El canto! ¡El canto! ¡El canto! ¡El canto! ¡El canto! ¡Sí! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a ver! Díganle que más que las estrellas, cuéntenle que no se viven de ellas. Una vida sin delincuencia, vivir tranquilos y sin violencia. Díganle que más que las estrellas, cuéntenle que no se viven de ellas. Una vida sin delincuencia, vivir tranquilos y sin violencia. ¡Díganle! ¡Qué lindo! ¡Pues cómo la fue! ¡Vamos o… ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! Gracias. ¡Bien, listo! ¡Hola amigos! ¡A todos los jóvenes ya saben, Enrique… ¡A todotren! ¡Enrique… ¡A todotren! ¡Suscríbete!